Música A ver qué os cuento en el día de hoy Lamentable partido del Atlético de Madrid Lamentable actitud Lamentable alineación Lamentable planteamiento Nos hace mucho daño la baja de Carrasco Básicamente no porque también tenía sus partidos malos Pero es que Era un jugador fundamental si quieres jugar un 5-3-2 Alucinante el empecinamiento del Cholo Simeone En jugar a lo mismo si no tienes los jugadores adecuados ¿Cómo vas a jugar un 5-3-2 poniendo a Roro y al otro? Y a Azpiricueta en la banda Es que es absolutamente absurdo Problema de actitud salvaje Jugadores que vienen demostrando Que ya defender la camiseta del Atlético de Madrid Les queda grande desgraciadamente Un Salic por ejemplo Con mucho dolor de corazón lógicamente A decir esto Bichel un jugador pues bueno Que evidentemente le colocan ahí de defensa Siempre ha sido un jugador lento Pero ahora es lentísimo ¿Vale? Entonces ¿Qué quieres que te diga? O sea lentísimo Lo único que sabe hacer bien es sacar el balón Pero defensivamente Bueno Eso es Fácilmente desbordable Entonces claro Lo que Lo que ya hablábamos desde hace tiempo Necesitábamos un 5-1-9 No hemos traído ni un 5-1-9 Se nos lesiona Se nos lesiona Memphis Lo cual es perfectamente normal Y no Está Morata en el campo Y no hay otro 9 en la plantilla No hay otro 9 Ni nadie que pueda hacer de 9 en la plantilla Lo del medio centro defensivo Se va con Dobbiá Que no es que fuera leche Pero era lo más parecido Que teníamos a eso Se nos lesiona Coque Y sale Pablo Barrios Que es Intachable absolutamente Pero claro No tenemos Si es que a Pablo Barrios Yo le metería en un doble pivote Por ejemplo Pero no llevando el equipo solamente Pero bueno Que culpas a Pablo Barrios Ninguno Junto con Correa y Galán Yo creo Ha sido lo más Lo único Bueno Rescatable Es decir Lo más decente del partido Qué más cosas Nada más O sea Es que Qué más puedo decir del partido Hombre Se veía venido Hombre Ni éramos tan buenos Lo que suele decir Ni éramos tan buenos Con 0-7 Ni somos tan malos ahora No Pero este tipo de partidos En los que Te vienen mal encarados Se te adelantan Y No eres capaz de reaccionar Es algo Que no solíamos Verdaderamente Y que hoy hubiéramos perdido Contra cualquier equipo De primera división Por actitud Por 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 pasión Por el partido Por todo Por todo Vale Lo de Lemar Ya lo he dicho De una forma Muy demente Y me reafirmo Vergonzoso Que en Twitter Bueno Pues No haya habido gente Que se haya reído Aplaudido más La afición de Mestalla Que 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 Bueno Que mucha gente Es que es muy malo Ya lo sé Que es muy malo Yo no quiero que esté Lemar aquí Lemar está en esta plantilla Porque no le quieren Ni los árabes No le quieren Estados Unidos No le quieren los árabes Y no le quiere nadie Y nadie le va a pagar El sueldo que tienen Los árabes Podrían pagarlo perfectamente Pero es que no les interesa Alemar Pero eso no tiene absolutamente Nada que ver Con que un jugador Esté jugando Para Atlético de Madrid Se rompe el tendón de Aquiles Y no me digan No, es que no sabía Que la lesión era grave La lesión se veía gravísima Y este mojaja Pues 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 Me parece que Que dice muy poco Porque es confundir Es confundir cosas Que no No se deben confundir El rendimiento El rendimiento del jugador Con una lesión grave Que esperemos Que salga cuanto antes Y bueno Y que salga del Atlético de Madrid También Porque futbolísticamente No me interesa Pero no me puedo reír 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 De una lesión De un jugador De un jugador De Atlético de Madrid Acabo de ver Terminar El Atlético Madrileño Contra Contra el Castilla 2-2 Empatando En los minutos finales De una forma Bastante heroica Y siendo mejor En mi opinión En la totalidad Del partido El Atlético Madrileño Que el Castilla Es un poco Asentarse ¿Vale? Es un poco El otro día Le vi Contra el Ceuta Pues flojo Ante un equipo Perro y cabroncete Como era el Ceuta Pues bueno Perdieron Con claridad Se llevó con claridad El dual El Ceuta Pero este Atlético Madrileño No es peor Que el Castilla Mucho menos Mucho menos Y ha podido ganar El partido también Ha podido perderlo Porque ha empatado Al final Pero bueno Tiene talento Creo que Tebenete Es un buen entrenador Y a poco Que los tenga Bien organizados En el campo Pues espero que no pase No pase problemas Para mantenerse En la categoría Que bueno Que es el objetivo ¿Vale? Y bueno Y esta mañana 3-0 Las chicas Bueno No me gusta El juego Es muy plano La primera parte Un juego muy plano Pero luego En la segunda parte La verdad Es que bueno Por destacar a alguien Está Seila Guijarro Recién llegada Delantera Tipo tanque Pues me ha encantado Absolutamente Los goles que ha marcado Así que nada Bueno Pues un día Tristón Pero No vamos a hacer Tío Somos de la Aletti Hasta luego Parece lamentable A mí personalmente Creo que es algo Que no se debía tolerar En un equipo como este Que hace gala De todo lo contrario El Aletti Contemporáneo Se ha construido Sobre la idea De solventar Las diferencias Con otros equipos A base de correr El doble que ellos Y siempre ha sido Un ejemplo De intensidad De personalidad Y de carácter Tres cosas Tres cosas Tres cosas que No solo No hemos visto Tres cosas que no solo no hemos visto Sino que probablemente Hemos visto No sé Lo más antagónico posible A esa imagen De equipo Que a todos Nos rueda por la cabeza No sé No sé qué explicación Tiene No sé qué O no quiero saberla Porque me la puedo imaginar Porque probablemente Yo creo que el partido de hoy Lo que hace es No sé Poner de manifiesto La plantilla que tenemos El equipo que Que se ha construido A nivel deportivo Y a nivel gerencial Porque esto Todo viene de arriba Y es que Más allá de eso Se me hace muy complicado Comentar nada Del partido Porque es todo Todo desastroso O sea Bueno O sea El Serben O sea El Serben Es un equipo Que estando A 100% Dándolo todo Con emoción de intensidad Todo esto que hablamos Es un equipo Que puede competir Y compitiendo Pues puede llegar A donde llega Pero sin actitud Es una mediocridad Que asusta Porque el equipo Que hemos visto hoy Asusta Y muestra Unas costuras Que intuíamos Pero que se han hecho evidentes O sea Tenemos jugadores Que están jugando en defensa Algunos ni lo son Pero que no tienen Ni el ritmo Ni la velocidad De la primera división Y mucho menos De la Champions League Pero bueno Pero vamos a jugar Entre los dos días Con esos mismos jugadores Tenemos un centro del campo Que no existe Que está Construido a base De retales Y de Y de promesas Y de Y un poco de Soluciones de compromiso Tenemos una delantera Muy cogida con pinzas Que es incapaz De enganchar Y así todo Entonces Pues qué queréis Que os diga Estoy bastante Bastante decepcionado Y con la ilusión Por los suelos Porque la verdad Es que la ilusión Estaba ya un poco Mermada Viendo lo que había pasado En verano Y viendo Un poco La filosofía Gerencial Que es algo No sé Para tirar la toalla Pero al final Siempre he tenido La cosa De bueno Quizás Simeone Puede dar con la tecla Y bueno Como otros años Hacer que el equipo Compita Y vernos arriba Y bueno Y llegar Y sentirte orgulloso Un poco De esta camiseta De estos colores Pero viendo lo de hoy Se me hace muy complicado Porque Porque me parece Muy difícil Mantener En tensión A una plantilla Que no quiere estar En tensión Y lo de hoy Es eso Son 11 jugadores Que han salido No sé No sé si estarían Reservándose Es que no tengo Ni idea De verdad Pero es intolerable Nada más Felicitar a Valencia Que es un equipo Que con niños Transmite una ilusión Unas ganas Que a mí me da envidia Y tengo amigos Valencianos Y se lo decía Digo Joder Con una situación Muchísimo Porque la nuestra La verdad es que La situación de Valencia Es para llorar Pero ahí Ahí lo hemos estado En el campo Con un equipo Entregado Convencido Que se lo creen Y que tienen La calidad que tienen Pero a veces La calidad no es suficiente O Black lo ha dicho Dice que Que la ETA es un equipo Con calidad Pero que no la es suficiente Como para jugar Al 50% de actitud Pues ya está Lo ha dicho Black No tengo nada más Que decir Hasta otra Estamos ayer Justamente cuando acabó El partido Que la cosa Es un poquito Impreocupante Pero más que por lo que ocurrió Pues por las consecuencias Que pueda tener Porque claro Ahora viene ese Turmalet Que es esa cantidad De partidos Que tenemos Entre partidos De Liga Y de la Champions Que apenas Hay una especie De partido Valle Que es el partido Que vamos a tener Contra el Cádiz Porque por lo demás La Lacho Fuera El partido Con el Feyenoord En casa El derbi Con el Madrid El partido Con la Real Sociedad En casa Tenemos que ir a Pamplona Al Sadar O sea que hay un montón De partidos Lo suficientemente Trascendentales Para el devenir De las dos competiciones En las que Estamos implicados Y que evidentemente Hombre Sería muy triste Pensar Que a estas alturas De finales de septiembre Ya vamos a dimitir En cuanto a ser candidatos Al título de Liga Y en cuanto a la Champions Que nos vayamos A seguir La misma senda Que el año pasado Cuando quedamos Eliminados En la fase de grupos Pero bueno Me voy a quedar Con dos sentencias De Simeone De ayer Una Positiva Otra No tanto La positiva es Yo sé el equipo Que tenemos Y estoy tranquilo O sé los jugadores Que tenemos Y estoy tranquilo Esa es la positiva Nadie mejor que él Para saber Cómo tiene que encauzar Esta situación Si es que nos tenemos Que poner nerviosos Porque después de un 0-7 Ha habido un 3-0 Y la otra Que yo digo Que es la negativa Que es donde dice El peor partido En el que estoy aquí Y Simeone Lleva un montón de años Y él mismo cataloga Que el partido de Valencia Ha sido de los peores Evidentemente Un equipo Que por la necesidad Y por Lo mal dirigido Que está desde arriba Ha tenido que tirar De la cantera Y ha hecho su equipo El que venció ayer Al Atlético Con un montón de chavales Yo pienso que a lo mejor A nosotros En un momento dado Nos podía ocurrir Lo mismo Pero por cierto Hablando de los chavales Fenomenal Ver ayer Ese Me quité un poquitín La mala leche Que tenía Después de ver El partido de Valencia El conectar Con un canal Que no suele ser El habitual En mi casa Y ver Ese choque Que había Entre los filiales Y como por dos veces Le empatamos Al filial Al equipo De la Bueno Al equipo cantera De De los vecinos De la capital Y sí Puede haber ahí Jugadores Interesantes En fin Que si me alarmo Un poquito Lo justo Un poquito